Música Hola amigos que tal como están espero que estén muy bien En esta ocasión les voy a enseñar a como hacer un hacha de hierro de pixel art Y bueno vamos a empezar Necesitamos lo que tengo en la barra Ok Y permitan Ok ya Vamos a poner esto así Esto así Y aquí en medio esto así Y lo vamos a seguir haciendo con todo así Hasta la altura que quieran el mango del hacha O sea de donde lo agarra el muñequito Otros cinco yo creo Como ven así Así Aquí con uno más y ya está Ahí ya lo completamos Esperen esperen Y es que me estoy yendo por una foto Ok Aquí Sería esto así con uno de hierro Y después Sería Ok Esta lana la pueden cambiar por esta Gris Gris Así Aquí vamos a hacer esto así Dos Oye Esto así Ok Ok Así Y aquí Dos Así Ok A ver Ahora Aquí Sería A ver Es que Está medio rara la foto esta Aquí ya Ya vi Ahora sí Aquí sacamos Esto así Esto así Ahora Que me hago bolas Ahí está Esto así Y ya va dando más Más o menos la forma Esto así Bueno para que se vea mejor con esta lana Y luego Y aquí Con esta Un Dos Ok Ahí ya tenemos Esto así Y ya nada más nos faltaría Rellenar esto Ok Y bueno Sé que ya no había subido videos De cómo hacer Unos Cuantos Pixelarts Pero no se me ocurría Alguno Bueno aquí Le cambiamos Esta esquina por esta Así Y ya tendríamos Nuestra hacha Lista La pueden hacer Recta Que quede rectamente O sea que no queda acostada Y bueno Como es caso especial Voy a hacer también Una pala de hierro Ok Una pala de hierro Y bueno Necesitamos lo mismo Vamos a ver Lo hacemos aquí Y por aquí Esta misma altura Ponemos El centro Ajá Aquí acuérdense Que es un cuadrado Así Y después Esto así Hasta la altura Que queramos Ok En este caso La voy a hacer igual Que esta A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Dos Tres 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 Ok Así Cuatro Aquí lo puse mal Ahí Van cuatro Cinco Seis Ahora cinco A ver Tres Seis Y siete Y en el séptimo Lo cerramos así Aquí esto así Esto así Ok Ya tendríamos El palito Y ahora La pala es muy fácil De hacer Aquí hacemos esto Igual de este lado Así Ok De este lado Lo vamos a hacer así Y así Y de este lado Igual De este lado Igual Así Y otra más Uy que la gaso me dio Ahí está Así Después Un Dos Tres Aquí Esto así Y Dos Tres Esto así Y aquí Igualmente Dos Tres Ok Y ya tendríamos ahí Nuestra pala Ya nada más nos faltaría Rellenarla Con bloques de hierro Ok Ahí lo tenemos Aquí me falta este Bloquesito Ahí estamos Y bueno Ya tendríamos ahí Nuestra hacha Y nuestra pala Y bueno Este ha sido el video tutorial De hoy Y bueno Espero que les haya gustado Y hasta luego Nos vemos Y ya tendríamos Y ya tendríamos Y ya tendríamos Y ya tendríamos